En el corazón está la esencia, en el corazón se está más cerca, en el corazón de toda una región se encuentra su alegría, en el corazón de toda su gente se encuentra la ilusión de trabajar todos los días para progresar con energía, conectarse con la vida y que partite la emoción, en el corazón. Hola, soy Juliana Ramírez, bienvenidos una vez más a En el corazón de Cundinamarca, un espacio en el que compartiremos información, datos, tips y noticias de la energía que trae Enel a todos los municipios del departamento. Saludamos a todos los oyentes que a esta hora nos escuchan. Estoy segura de que alguno de ustedes ha recibido a un funcionario de Enel Colombia en sus hogares o en sus comercios. Esto es más común de lo que pensamos, pues nuestros colaboradores visitan predios para tomar la medición mensual del consumo de energía o para realizar inspecciones, atender inquietudes o llevar información de interés puerta a puerta. Por eso es importante que sepamos cómo identificar a los funcionarios de Enel Colombia que nos visitan, tener claridad de qué hacer cuando tocan a nuestra puerta y cómo actuar en caso de identificar a alguien que no sea funcionario de Enel Colombia. Hoy te vamos a dar unos tips para que los implementes cuando un colaborador de Enel Colombia llegue a tocar a tu puerta. El personal de Enel puede llegar sin previo aviso, pero eso no quiere decir que tengas que permitir su ingreso. Debes tener en cuenta que nuestros funcionarios únicamente podrán acceder al predio para realizar una medición o un mantenimiento programado. Primero solicita al personal que presente el carnet de la empresa y la cédula de ciudadanía. Puedes verificar estos datos comunicándote con la Línea de Atención al Cliente de Enel Colombia al 601-515-115. ¿El personal de Enel Colombia puede solicitarte dinero por la lectura del contador o mantenimiento? Ningún funcionario de Enel Colombia o de sus empresas contratistas están autorizados a solicitar o recibir dinero por los trabajos que realicen en nombre de la compañía. En caso de que identifiques a un falso funcionario, no permitas su ingreso. Llama a la Policía Nacional y da aviso sobre esta situación. Luego debes reportar el caso en nuestra Línea de Servicio al Cliente 601-515-115. Recuerda que en Enel Colombia trabajamos por nuestros clientes, no solo para brindar un servicio de calidad y confiable, sino también para garantizar su seguridad. Gracias por escucharnos y esperamos que toda esta información se quede en el corazón de todos nuestros oyentes en Cundinamarca. Los esperamos en una próxima misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!